Esta semana estuvieron presentes en el municipio de Villarosario varios jefes de despacho de la Gobernación del Norte de Santander, entre ellos la doctora María Eugenia Riascos, que es alcaldesa de la ciudad de Cúcuta. Ella es ahorita la representante y coordinadora del programa de la Mujer, Equidad y Género. Aquí la tenemos hablándonos del apoyo que va a recibir Villarosario de esa oficina. Muy importante, presento un saludo muy especial a los televidentes, a las televidentas y dándoles gracias a Dios que nos permite recorrer todo el departamento. Los 40 municipios del departamento norte de Santander están siendo visitados con el objetivo principal del plan de desarrollo 2016-2019. Es importante que la ciudadanía conozca y en los diferentes municipios se conozca que el programa de gobierno que presentó nuestro gobernador, el doctor William Villamizar, está siendo concertado en los diferentes municipios. Tiene hoy la oportunidad este hermoso municipio de Villarosario, en donde llegamos todas las secretarías del departamento, todos los temas, con el objetivo de concertar con la ciudadanía directamente cuál es su problemática. Cabe destacar que el programa de gobierno presentado por nuestro gobernador, el doctor William Villamizar Laguado, hace referencia a un norte productivo para todos y para todas, un departamento productivo. Y así estamos trabajando con las comunidades directamente, con los ediles, con las presidentas de las asociaciones de mujer, con los representantes del adulto mayor, con los representantes de la discapacidad, con los sectores productivos, con los representantes de las etnias, los afros. Es muy importante que se conozca que estamos trabajando temas tan importantes como la educación, la salud, la vivienda, la cultura, todos estos temas de inclusión y que le interesan a las diferentes comunidades en los diferentes municipios. Así que la invitación hoy, desde las 7 de la mañana, iniciamos con esta concertación y estaremos nosotros, desde cada secretario de despacho, contándole y escuchando las necesidades de la población. Doctora María Eugenia Riascos, desde la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género del departamento, ¿cómo ha sido ese trabajo con la Secretaría del municipio de Villarosario? Claro, nosotros ya iniciamos, hoy es el primer ejercicio que realizamos con el apoyo del señor alcalde y la Secretaría de la Mujer y Equidad y Género acá del municipio. Ya iniciamos nosotros este trabajo y qué bueno que nos podamos integrar y que todos los programas que se tienen desde la gobernación del departamento podamos apoyar la Secretaría de la Mujer acá en el municipio de Villa del Rosario. Vamos a trabajar nosotros unidos con el objetivo de cumplir a esta mujer que está esperando con esa fe y esa esperanza que la gobernación del departamento y el señor alcalde del municipio de Villa del Rosario va a presentar soluciones reales en todo lo que tiene que ver en la educación, en la salud, en la vivienda, en la inclusión de la mujer en todos los programas de la gobernación y de la alcaldía de Villa del Rosario. Lo importante es que estos programas no solamente están favoreciendo a las mujeres sino también a los niños con esos programas que tiene la gobernación como las operaciones que se vienen realizando en estos días, el labio leporino, palabra rendido y todas esas actividades. Todos esos programas, claro, es que dentro del plan de desarrollo queda consolidado todo lo que tiene que ver con los niños, con las niñas, con la infancia, con la adolescencia, con el adulto mayor, con la población discapacitada, con la población afro. Todas estas comunidades hacen parte de este trabajo y por eso los recursos que tenga tanto la alcaldía como la gobernación del departamento van a ser focalizados en el plan de desarrollo de acuerdo a estas propuestas que se van a presentar ante el señor gobernador. Bueno, doctora, esperamos no verla solamente esta vez sino muchas veces en el municipio de Villa del Rosario para que le traiga buenos proyectos al municipio. Claro, vamos a estar visitando las diferentes comunidades con el objetivo de organizar a la mujer en asociaciones y que así nos facilite poder traer los programas que tenemos desde la gobernación a los diferentes municipios. Muy amable. Bendiciones para todos, muchas gracias.